¡Hola a todos! Yo soy Mil y esto es Coffee with Me ¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenido otro día más al canal y hoy estamos en Tomodachi Live Y vamos a seguir con la isla porque ya sabéis que aquí siempre ocurren cosas No me puedo creer lo que acabo de ver, acabo de ver un corazón Le doy al corazón o os hago rabiar Corazón, rabiar, corazón, rabiar, corazón No puedo, quiero saber que está pasando Leia ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver porque yo me quedo con el culo torcido ya ¿Qué te pasa? Me gustan Sawi y Alejandro, pero estoy hecha un lío Quiero declararme a uno de ellos ¿Quién crees que hace mejor pareja conmigo? A ver, yo creo que es Sawi Pero claro Yo creo que es Sawi ¿Cómo puedo declararme? A ver Le pega a... Le pega Le pega, le pega, le pega, le pega Con una frase porque ya es más tímida ¿Qué puedo decir? Con una frase ¿Qué podría decirle? A ver, a ver, a ver ¿Y dónde lo hago? Vale Eh, ¿dónde, dónde, 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 dónde? En el mirador Mejor me cambio de ropa antes No, estás guapísima, ¿sí? Vale Voy a armarme de valor para demostrarle lo que siento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ha venido por lo menos un paso Si te gustó saldrías conmigo Lo siento ¡No! Dios, ¿qué pasa en esta isla que todo es rechazo? Es que no me lo creo Pero ¿por qué todo el rato partiéndose los corazones? Me he rechazado Ay, la pobre ¿Quiere una merluza? Merluza para aliviar el corazón Y encima no le gusta la merluza Esto es una miseria Todo Es una miseria ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser Parece que sabía bien Y le ha quitado Ay, Dios mío Con las penas, los llantos Las miserias Espérate, tengo que salir un momento y respirar aire A ver A ver, ¿podéis venir a darme dinero? Es que estoy muy agobiada Si no me dais dinero me agobio Ir poniendo vuestro granito de arena Venga, aportadme dinero Porque es que yo Lo que no entiendo de esta isla es Ahora mismo ¿Por qué tanta pena? ¿Por qué? Porque Yo He sido rechazada Y no una vez He sido rechazada Porque soy muy insistente Mari También Dijo Estoy In love Y la rechazaron Y ahora llega esta señorita Ella Que se ha despertado hoy Enamorada Y han dicho No, no, no Mi reina Hoy no va a ser tu día Hoy no va a ser tu día ¿Por qué? Darse una oportunidad No lo vaya a saber Hasta que no lo intente Y no me puede decir nadie Que no son mis guapos Porque son guapísimos todos Aquí no tengo En mi isla Mis feos no hay No hay El que lo diga Es envidioso y envidiosa Pero mis feos no hay Las caritas que tienen todos Por favor Yo Es que me quedo para ti difusa Yo no entiendo nada Tan difícil es Quererse Darse una oportunidad Ay Bueno Hoy hemos recaudado 183 con 80 Que está muy bien Pero este dolor en el corazón ¿Quién me lo quita a mí? Porque me da pena Todo esto Bueno ¿Hay alguna actividad aquí? Encima la pobre mía Que tiene el corazón roto Encima le toca trabajar Es que la pobre mía No se puede tomar Ni el día de descanso Mi reina ¿Sabes cuánto te voy a comprar De tofe? Nada más que porque Estás aquí trabajando Te voy a comprar 10 ¿Me voy a gastar 20 euros Un tofe? Sí, me los voy a gastar Porque te los mereces No me dan un regalo Normal Está triste Que me voy a dar regalos A ver ¿Quién hay en la playa? Que estoy vigilando yo aquí Mira aquí El personal Oye El personal Disfrutando ¿Eh? Disfrutando Disfrutando No voy a creer Que están aquí A pico y pala A pico y pala No, no, no Disfrutando Muy bien Muy bien Hay alguien corriendo también Hay mucha gente Hoy en la playita Hace buen día Hace buen día En el parque También tenemos gente Ah Yo nada más ¿Por qué yo tan antisocial? No seré yo En la vida real ¿No? En vez de irme con todo el mundo A la playa A disfrutar Me he ido sola Al parque Donde no hay nadie Porque claro La gente Me molesta Claro que sí Es que soy yo En mí Totalmente Vale ¿Qué tenemos nuevo En el supermercado? Pues vamos a entrar Vamos a descubrirlo ¡Oh! Hay de todo chicos Hoy tengo la lista De alimentos Así Tenemos bacalao Que el cual vamos a comprar Tenemos estofado de carne El cual vamos a comprar Pastel de mil hojas El cual vamos a comprar Queso azul El cual vamos a comprar Que esto es Un poquillo pechozo Tiramisú ¡Oh! Qué bueno el tiramisú Por Dios El que no haya probado el tiramisú Que lo pruebe O lo haga en su casa Que no De verdad Buenísimo Buenísimo el tiramisú Luego En la parte de sombreritos ¿Qué tenemos? Tenemos Gorra de caza Me la compro Lacitos Me lo súper compro Pasador de calavera Pues también Vamos a ir A tirar la casa por la ventana Compras compulsivas Después de Momento de tristeza Me lo compro todo ¿Qué más tenemos por aquí? Chaqueta raya Aquí ya Aquí ya no vamos a poder ser tan Impulsivo Porque el dinero Es el dinero Conjunto de deporte Traje de granjero Vestido de año 20 Vestido marinero Mira Este vale 29 Con 90 se podría comprar Traje de granjero Me parece Monísimo Me lo voy a comprar Pero a la de ya Esto es totalmente Granjero Busca esposa Este también me lo he podido comprar El vestido de año 20 Está también chulísimo Y el vestido de marinero Este es baratito Y está muy bien Y el conjunto de deporte También Y me llega para Para nada Para que me vaya a mi casa Para eso me llega A ver si ahora Con un poquito más de dinero Y ya pues Me gasto Me gasto los dólares de euros Bueno El interior es que no El interior es que me van a echar de la tienda Porque es que no tengo para nada Ah Interior cutre Justamente para lo que me llega Porque soy cutre Claro que sí Claro que sí Por supuesto Vamos a recaudar un poquito más de dinero Y a ver si podemos lograr Comprar algo Más Porque Ya estáis viendo La pobreza Inunda esta isla Vale Vamos a ver Aquí tenemos problemas Sugar 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 Honey Honey Hola Estoy loca Perdido Necesito un sombrero bonito Un sombrero bonito A ver que tengo yo para darte Pero has dicho sombrero ¿No? Mira este está bonito Realmente A ver que te parece Oye te queda genial ¿No? Y sube a nivel 2 Que le voy a dar Un objetillo Te voy a dar Un objetito Que es el que le estoy dando A todo el mundo El teléfono móvil Porque aquí está conectado Vivimos siglo XXI Y no se puede vivir sin móvil A ver que me da ¿Cuántos billetes de viaje tenemos ya? Tres Esto está Gracias reina Por explicarme las cosas ¿Qué más tenemos? Reiki Reiki ¿Qué haces? Reiki Espero que hayas pasado la mopa O que hayas barrio O algo Porque si no te estás poniendo Todas las ropas Comía mierda No te digo nada Esa moqueta Algún problema ¿Qué espero de los demás Cuando yo tengo un problema? A ver Si tengo un problema Me gustaría que me escuchen Y con eso ya Ya está No tienen que hacer más nada Que me escuchen Yo siempre te escucho Reiki Reiki Última hora Reiki es Súper buena persona En titulares Noticia de última hora La doble de Niki ha solucionado Nada menos que 100 temas Recadera Paño de lágrimas Casameteras Conciente Ha hecho de todo Con tal de ayudar a sus concieneres Tanta dedicación al próximo No podía caer en saco roto Y toda la isla se ha unido Para pedirle homenaje Ahora mismo Está celebrando La ceremonia de agradecimiento En el centro comunitario De la isla vainilla Conectamos en directo Felicidades Doble de Niki Gracias Ha solucionado 100 problemas De los residentes De la isla vainilla Muchas gracias Para agradecértelo Te concedemos este diploma Este mensaje Se autodestruirá En 30 segundos ¿Qué? Es broma No desalojéis la sala La comunidad de vecinos Gracias por estar ahí Oh agradezco mucho Gracias Gracias vecinos míos Os adoro Os quiero Os quiero Qué bonito Sois estos hijos Ay Qué arte tienen Los vecinos Eligen el alcalde Y el alcalde Que quede que los vecinos Que sean el alcalde De toda la vida Y el que no lo entienda No conoce a Mr. Mariano Rajoy Tenéis que aprender De Mr. Mariano Rajoy Marija Qué bonito te ha quedado El discurso Qué bonito Lo de desalojar Así un poco Lo de que se va A autodestruir el mensaje Así un poco Catastrófico Pero bueno Ay ay Está muy animado Está animadísima Tiene Está aquí Ahora mismo Aquí Toma Una brochetilla de pollo Pa' ti Le ha encantado La brocheta Brocheta fanática A ver Qué más cosas te puedo dar Mira Tengo unos lacitos aquí Buenísimo De la muerte Que creo que te va a quedar Chulísimo A ver Qué tal te quedan Los lacitos Pero bueno ¿Por qué tan guapa? ¿Por qué tan guapa? ¿Por qué tan reina? ¿Por qué tan diva? Te he dado una canción De pop Toma hija He regalado una canción De tipo pop Está muy feliz Pero muy feliz Venga Más problema Aitana Aitana tiene problemitas Buenas Hola Aitana Me comería cualquier cosa Te comerías cualquier cosa A ver Yo sé que he comprado Yo no he comprado Estofao y cosas así Eso que está aquí Ah sí Que está aquí Toma un estofao A ver Qué te parece Le encantó Ella dice esto Esto que me ha dado Que es Que es Que me acabo de enamorar Me enamoré Toma hija Una canción de pop Y te voy a quitar Te voy a quitar eso del pelo Pero ya Es que te lo voy a quitar Toma ¿Quieres un tocado de flopa Que te quite El cucurucho de la cabeza? Más guapa Más guapa Y le gusta bastante Estoy bien He dormido poco Pero estoy bien La verdad La Mirky tiene problemas Mirky ¿Qué pasa? Mirky llevo un flow Vaya ropa Vaya combinaciones Buenas Hola hija Me gustaría ponerme un sombrero nuevo Normal 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 No te voy a decir que no Porque normal Ahora ¿Qué te doy? Mira Quiero un sombrerito así De paja Para que vaya a la playa Yo me pongo ese sombrero Para ir a la playa No es broma Tengo un sombrero así Para ir a la playa Para que no me dé el sol El careto Que se no se mancha A ver Una sartén Para que me ponga a cocinar Pero si cocino Todo lo pide hija Regálame otra cosa A ver Toma Quiero un calabacín Calabacín El aventurero Te ha gustado Pero Ha dicho Bueno Podría estar mejor Objeto ¿Qué te doy hija? Mira Yo te voy a dar Una Nintendo 3DS Para que vayas jugando Toma Echa tú las partidas buenas Unas partiditas Oye Pregunta Pregunta Preguntosa Espérate Que tengo aquí Un momento Ah no Si los controles también Vale vale Que me he equivocado yo Aquí Leia Coffee La otra Leia María Anita Tajiti Alejandro Estoy convencida De que algún día Haré el descubrimiento Del siglo Ah bueno Si tú estás convencida Los demás nos callamos Coffee Coffee está con Anita Coffee y Anita Es que son amigos Amigos Para siempre Ni no ni No ni No ni Hola No ni No ni Espero Porque Un pelín de confianza Escúchame que estoy en la mierda Pero por qué le caigo tan mal a este hombre Algo divertida ¿Qué es eso? Bueno antes era ni fun y fan ¿No? Pero qué es eso tío Qué aburrimiento No hay nada interesante Que pueda hacer No que tú eres un aburrido Que es diferente Amigo ¿Qué hay por aquí que esté malo? ¿Quieres una espinaca? A esta espinaca le he echado Porquería Ahí Vomita 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 Ahí Ala De paseo Uy En esta temporada Coffee me cae mal Como no me ama Me cae mal Es así Mira a Sawi Sawi Pregunta seria Hola Hola Sí Pregunta seria ¿Por qué has rechazado a Leia? ¿Cuál es tu motivo? El otro día Mariel me dio un reloj de bolsillo Le gusta a Mariel Le gusta a Mariel Le gusta a Mariel Le gusta ¿Dónde está Mariel? Divertida Bueno Ahí va Escalando Leia Algo divertida Pero amigo Amigo Algo divertida ¿Por qué? A mí me da igual que te guste Mariel Te puede gustar Mariel Y Leia las dos Y elija una Lo he echado A una moneda así Y ya está Pero hijo Si es guapísima A ver ¿Qué te doy de comer? ¿Quiere una pizza? ¿Te gusta la pizza? Le encantó Y su mejor amiga es Tajiti Que no Espérate que no me he dado cuenta Que no me había dado cuenta De que Tajiti se ha hecho mejor amiga de Sawi Y que no me había dado cuenta de esto A ver Esta para mí Adiós ¿Ahora qué hago? Joder tío Ay no He perdido Ay Estos juegos se me dan mal No pasa nada Ya lo conseguirás la próxima vez Sawi me la ha jugado Me la ha jugado aquí Y encima me da una caja de pañuelos A ver qué más tenemos por aquí Alejandro Que estás con su perrito Alejandro A lo mejor tú hubieras salido con Leia ¿Verdad hijo? Bastante divertida Puede que sí Quiero hacer una escapadita al extranjero con Leia y un par de amigos Ah porque Leia es tu mejor amiga Claro Leia no Leia Con Y ¿Quieres un pastelito de mil hojas? A ver qué le parece Parece que sabía bien A ver Te vamos a dar una canción Ah no Canción tiene mucha ya Objeto Te vamos a dar Un monopatín No sé Le pega Le pega Le pega el monopatín Ahora sabrá y hace A ver A ver cómo hace Mire, mire Voy a flipar No digo nada Y lo digo todo Eso lo sabéis hacer vosotros Mira Eso que hace con el monopatín Lo sabéis hacer vosotros Si no lo sabéis hacer Ponerse las pilas Porque mira este chiquillo Primer monopatín que coge Mira Y se hace ahí unos saltos mortales Que me río yo de las olimpiadas Me río yo de las olimpiadas Anita ha ido a que se haga coffee Anita Te necesito aquí ahora mismo Tengo que hablar contigo urgentemente Anita Tú cuando vas a hablar con coffee Para que se haga conmigo Lo que no se puede ser Es inigualable Que yo te caiga muy divertida No le hable de mí Tan mala cara tengo Dios mío Estoy en la miseria Por lo que veo A ver Amiga Tostada con judía te gusta Me vas a odiar Me vas a tirar la tostada en la cara Lo siento Le encantó No me lo creo Nivel 7 ¿Qué te doy hija? ¿Tienes canciones? Sí Vale pues te voy a dar un objeto ¿Qué te puedo dar? A ver Ahí te voy a dar La Wii U La Wii U Claro que sí Para que juegue los tú también ¿Vosotros habéis tenido Wii U? Yo nunca he tenido Wii U Yo pasé de la Nintendo 2DS A la Nintendo Switch Así Salto mortal Combo Y doble Ay A ver A ver Senita hablaba por mí En algún momento Debería Debería Rey que está con Ian Rey que hijo A ti ya te he visto Pero no te he dado de comer ¿No? Toma ¿Quieres un bacalá? Hostia que buena pinta Tiene el plato Te lo digo en serio Que buena pinta Te ha gustado ¿No? No es su favorito Pero Le agradó Te voy a dar un objeto Te voy a dar Yo creo que te voy a dar A Wii U también Wii U es para todos Hoy estoy que es de bordo Voy a esforzarme un poco más Para tener un futuro mejor Es que es más bueno ver pan Míralo Maril ha visitado Ian Ian está con su perrito Ay que mono Seguro que en tu mundo También hace calor ¿Verdad? Bastante 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 No sé qué pensar Cuando la gente me dice Te pareces a alguien Que conozco Pues tú dile a Pues vale No lo sabía Muchas gracias Gracias por contármelo Le encantó Le ha encantado El bacalao Dentro de su favorito Y está el primerísimo A ver Te voy a dar la canción De pop Para ti Ay me he picado la oreja Le voy a rascar la oreja Vale que más Que más Que más Que más Que más Aquí hay problema Emi Arcade Uy Emi Arcade ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Gracias a tu ayuda Ya no tengo e-pop ¿Verdad que ya no? ¿Quieres ver la cara rara Que he estado ensayando? Dale mi red Claro que sí Que parece que te acaban de sacar La muela del juicio Y tiene la cara en flama Me alegro de que te haya gustado Eso es lo que parece Vamos a darte algo de comer ¿Te apetece arroz con lango chino? A ver que te parece A ver que te parece esto No le gustó Bueno Vamos a intentar ¿Quieres? Hay un vaso de agua Y un zumo de tomate Me va a odiar Me lo va a escupir en la cara Ah pues este sí le ha gustado Más o menos Vamos a darte algo de ropa A ver que tengo por aquí Ay el conjunto de granjeros Toma Remi Arcade el granjerito No Pero si está guapísimo ¿Cómo no te va a gustar? Ay No saben Apreciar Las buenas cosas Que yo les doy No saben Ay Y la gorra de trabajo Me encanta Ay este chiquillo Este chiquillo Venga Te voy a dar el objeto Y te voy a dar El teléfono móvil Creo que no habrá conocido Nadie todavía A ver Vamos a irme chino Ninguna relación Nunca encuentro Las palabras justas Para expresar lo que quiero decir Le cuesta expresarse Cuidado Alex Vamos a visitar a Alex A ver que le pasa A nuestro querido Alex Buenas Hola Alex Alex con equidemista Me pongo un poco triste Cuando nadie me llama Ay pero si estamos aquí Precioso Ay tiene algo ahí Tienes un bichito encima Tiene un bicho Mi rey Allí en la camisa En serio Échame una mano Échame una mano Prima Ya está Gracias De nada Ay el pobre Que tenía un bichito ahí De verdad De comer también Quieres Ay mira Una ensaladita Algo fresco Para tomar Que te da Una más que flan Rosquilla Pasta Ah bueno Tranquilidad No pasa nada Casi me lo vomita en la cara Dice Échame te lo comes tú Quieres Es que no sé si esto es demasiado A ver Puedes con esto Ah pues si Le entra El postre siempre le entra Ah el pastelito si No El pastelito si te gusta No Ah Eso si Eso si El pastelito si Otra cosa no Pero el pastel si Ay Como saben A ver que te puedo dar Adorno móvil Esto normalmente No lo utilizo Así que Vamos a darte Cuélgalo Esto hay que soplarle Pero no se puede soplar Pero que te parece Mira Tenemos a la hermana de Sawi aquí A Ko-fi Una mochila Y esto que son piedras Joder tío Que cosa más rara Que 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 Extraño El objeto Uy si Una barbaridad Y sube A nivel 4 A ver que tienes Ah no tienes canciones Fatal Toma Una canción de rock Bueno Alex Mucho mejor A ver Amistades Ninguna relación de momento Ponte las pilas Ponte las pilas Estoy practicando Para poner caras raras Pues no seas raro Tú Habla a lo demás Y dile Mira Yo es que he venido nuevo Soy timidísimo Y quiero ser amistad nueva Así no Así no Así no Así no Que te quedas solo Eh Uh Que es que sé Que es esto Que es esto amigo Muy buenas Hoy me como el mundo Bueno Tampoco es que tenga Tanta ambe A ver Me gustaría ser amigo De Juan Bien ¿No? Venga ¿Qué puedo hacer Para caerle bien? Yo creo que Hacer cumplido Gracias por ayudarme Voy a hablar con él Venga yo creo que si Doctor Juanillo Que viene aquí Tu amigo Hugo Bueno En verdad No son amigos todavía Vamos a ver Que sucede Yo espero que sean amigos Eh Nuevas amistades Ole Hugo se acaba de echar Amistad a Juan Muchas gracias Si no fuera por ti No podría ser su amigo Me alegro mucho De que haya ido bien De que seáis amigos Hugo ya que estoy aquí Te voy a dar algo de comer Toma esto en agradecimiento A ver A ver A ver ¿Qué me das? Oh Muchas gracias Toma mira Voy a darte ¿Quiere aguacate? A ver si te gusta el aguacate O me lo escupe en la cara Le gustó Dijo Me encanta el aguacate Vale Vamos por aquí Aitana Que ya la habíamos cambiado Juan Juan Te ha echado Un nuevo amigo Hola Tu primer amigo El Hugo Tengo hambre Te ha dado hambre A cierta amistad Toma el último bacalao Para ti Un bacalao de primera calidad Fresquísimo Y sube a nivel 4 Y le vamos a dar una canción De rock Rockstar Toma esto en agradecimiento Oh Gracias Muchas gracias Te voy a dar un borrito Por ponerte algo nuevo ¿Qué tal? Eh Le ha encantado Le ha encantado Le ha encantado Me alegro de que te haya gustado Juan Vale Hay que matar Tahiti 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 ha ido a visitar a Mirki Me ha ido a visitar Ahora Tahiti Tahiti Si que tiene bastante amistad Con gente Ah con Sawi Conmigo y con Leia Me alegro mucho Cuando vienes a visitarme Me entran ganas de saltar Y dar una voltereta ¡Dala! Que no te pare nadie en la vida Tú Si quieres la da Da la voltereta ahí Y aquí nos callamos recho Toma un salmóncito Sawi Ya tienes mejor amiga Es que Tahiti Es tu mejor amiga ya Es que La isla va A piento en popa A ver ¿Qué más? Podría darte una cesta de baño Por ejemplo Que creo que nunca te has dado Un bañito Voy a bañarme Venga Un bañito para ella La 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 Que bien me has sentado ¿Verdad? Fenomenal Hugo que está aquí Leia Leia Que está la pobre Llorando por la esquina Aquí tenemos A la otra Leia A la Leia Con Y Buenas A ver que tal va la Uy 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 Pero mirad La popularidad De esta señora En la isla Tiene un montón de amigos Alejandro Inigualable Su mejor amigo Conoce a Hugo Conoce a Mari Conoce a Milti Conoce a Leia Conoce a Anita Conoce a Sawi ¿Pero qué es esto? El otro día Había Hugo trapezarse En las escaleras Y te lo dice En plan Que súper creepy ¿Sabes? Como lo vi caerse En plan Tropezarse por la escalera Y ella como Esperando A ver si se caía Para reírse ¿Sabes? Te lleva la queso azul Puede que me odies ¿Vale? Puede Sí Lo esperaba La verdad Y ahora te voy a dar Un flan Para compensar Ahora ella Si no te gusta el flan Lo siento Le ha encantado Le ha encantado Es que el flan Flan rico Toma este un agradecimiento Un tinte de pelo Gracias Vale ¿Qué más? Tenemos aquí a Lu Lu Te voy a dar algo de ropita ¿No Lu? Que no tienes ropa Hola Doble de Milti Hola preciosa Mira Te voy a dar El vestido marinero Toma para ti No te gusto ¿Por qué? Te doy otro ¿Quieres el vestido de verano? Mira a ver si este te gusta más Como lo odie Este sí Este sí le gusto Este sí Venga vale Parejas Oh Ricky cuenco de humo Ay Jope Espérate Cuenco de humo aquí Vale Esto aquí Anita estaba aquí Ah bien 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 Mari estaba aquí Has hecho una pareja Y Por último Ricky Has hecho una pareja Todo genial Todo genial Nos ha ido fenomenal Felicidades Este El grande Oh Ay Aquí un tacón De cristal Hay algunos recuerdos Que me gustaría olvidar Que vergüenza Cuidado eh Bueno Ropa te hemos dado Te voy a dar Uy El pasador este calavera Que está chulo No sé por qué Te lo voy a dar porque me gusta No sé Está guay Le encantó Es que está muy chulo El pasador calavera La verdad A mí me gusta Nivel 2 Te vamos a dar Un movilaco Un movilaco Para mi reina Toma Teléfono móvil Y luego Cuidado Que te voy a cambiar El tinte de pelo Porque me dijo Ricky En un comentario Que Solo tengo uno Pero te lo voy a dar a ti Porque Tenías Un tono de rojo Más oscuro Que tu hermano Se sabe el color de pelo Sato tuyo Diría que es este de aquí Yago me diga que es otro Muy bien Pues ya no se puede hacer nada Vamos a ver Vamos a ver lo que cambia Me queda bien Yo te veo Pues creo que era este No el otro más oscuro ¿No? Bueno en fin Da igual Si no Pues ya le cambiaré De tinto 3B Futuramente Sugar quiere jugar Y tenemos a Iza Espérate Sugar Que Iza tiene algún problema Iza ¿Qué te pasa? Mi rey Buenas Hola ¿Quieres ver lo que tengo en la barriga? Obvio Pero no se ve Ya Ya sé que no es nada del otro mundo Pero no se ve Vale Vamos a darte No sé Algo Un pome ¿Quieres un pomelillo? No le ha gustado ¿Por qué? ¿Y quieres Un batido de proteínas? Es que esto no te va a entrar Esto es mucho No puedo comer tanto Esto no te va a entrar Mejor te doy el zumo de tomate Toma para ti ¿Qué tal? ¿Qué te parece? El zumo de tomate Ay, no le gusta nada No le gusta nada ¿Por qué? Alejandro ¿Otra vez tienes problemas? ¿Qué te está pasando? Buenas Buenas Es que De verdad Aquí hay un virus o algo Esto no es normal Tú es con los estornudos Por favor Ya no me apetece estornudar Ah, qué paciencia la mía Qué paciencia la mía Me temo que no me has ayudado mucho Ne, 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 ne Cállate No me digas nada Que me cabrego Me voy a ver la noticia Reki, cuéntanos Bienvenidos a las noticias Mi Ayer se celebró la competición anual De cursos de la isla vainilla En la que han participado Concursantes musculosos Venidos de todas las regiones ¿Qué dice? La ganadora de la edición De este año ha sido Sugar Desde las eliminatorias Hasta la gran final Sugar ha ido haciendo picadillo A todos sus oponentes Dejándolos con un brazo dolorido Como recuerdo del campeonato El favorito de torneos anteriores Shabui Se derrumbó Tras no haber podido ganar Ni un solo curso Shabui Adiós la hermana No puedo estar de acuerdo Oh Me estás tomando el pelo No Gracias por acompañarnos Ella no está de acuerdo Ella no está de acuerdo Ella polla a su hermano Ella no está de acuerdo Pero ha ganado Sugar Ha ganado Sugar Lo siento Sugar ha ganado Porque es que ella ha sido La más fuerte Que le vamos a hacer Es así la vida Bueno chicos Hoy no voy a meter A Riku ni nuevo ¿Vale? Para que pudiera Dedicarle tiempo A estos mil El próximo día Que será el lunes Volverá a ver Capítulo nuevo De Tomodachi Sí, el lunes Pasa muy muy poquito Si en caso de que me quieras ayudar Ya sabes Te puedes unir A esta increíble familia Y Por la edad chicos Os mando un besito enorme Y que os vaya fenomenal el día Y nos vemos El próximo día Os mando un millón de besos Adiós Sonido de Tomodachi Unión de Tomodachi Ah, los más grandes Unión de Tomodachi Cuida Amén Unión de Tomodachi